Dejó, ¿sí? Esta competencia en su paso por San Rafael, hablo de la triple corona argentina de arena, imágenes precisamente de lo que es el circo de esta actividad deportiva que llegó al departamento de San Rafael que contó con la participación de 70 competidores aproximadamente, donde la organización fue impecable, se respetó muchísimo el cronograma de horarios donde el público en gran parte entendió cuál era su ubicación, pudo disfrutar de este evento deportivo en su máxima expresión y donde, bueno, Dial Radio TV tuvo la posibilidad de estar presente, cubrir imágenes, actividad que se realizó tanto de cuatriciclos como de motos y, bueno, hoy compartir en fuera de pista esas imágenes de lo que significa esta actividad deportiva que estuvo en terrenos San Rafaelinos y que si todo quedó como corresponde y hubo conformidad de parte de la organización con quien corresponde, bueno, ¿por qué no volver a repetir esta competencia y que se sumen muchos más pilotos para la próxima carrera o en una próxima oportunidad? Agradecida en mi persona al señor Santiago Alverdi, al jefe de prensa del Enduro del Atlántico, Gustavo Losendiere, a Darío Orozco y a los pilotos que precisamente siempre estuvieron muy predispuestos a dialogar, a ser entrevistados, a contarnos sobre su carrera deportiva, sobre sus objetivos para esta competencia y conocer de ellos en profundidad para, por supuesto, saber el destino de cada uno de estos pilotos que apuesta por esta disciplina como lo es el motociclismo, como lo es el enduro en esta oportunidad, una disciplina deportiva de alto riesgo donde, bueno, a ellos les encanta llevar a cabo y, por supuesto, bueno, se pudieron hacer presente muchos pilotos de la provincia de Mendoza en sí, muchos pilotos que vinieron de afuera también, que se fueron encantados por el terreno que les tocó transitar, por haber conocido por primera vez el departamento de San Rafael, donde, bueno, estaban todos muy, pero muy conformes. Y, bueno, sigo mostrando a través de nuestra web bellas imágenes de lo que fue esta competencia y felicitar nuevamente a todos los pilotos. Miren qué bella imagen de parte del recorrido, del trazado, del terreno, de la ubicación del público, donde pudo observar este tipo de evento deportivo que, la verdad, fue muy, pero muy lindo. Sí, no lo vamos a negar, faltaron más pilotos. Tuve la posibilidad de dialogar con pilotos de Mendoza Capital que estaban molestos con sus propios colegas acá en la provincia porque son ácidos a la hora de participar en este tipo de eventos. Ya que se lo tiene tan, pero tan cerca, hay que apostar, hay que participar, hay que formar parte y dejar más aún bien representada la provincia, el departamento y demás. Sorprendió que hubieron algunos pilotos que no estuvieron presentes, pero que iban con su equipo, con su moto y que estuvieron girando fuera del trazado remarcado por la organización y, bueno, esas son las cosas que llaman mucho la atención, ¿sí? Que, bueno, por ahí no formen parte de la competencia. En realidad, puede ser por falta de presupuesto, puede ser porque no les llama tal vez mucho la atención, pero si están en el lugar es por algo que están. Si estás arriba de una moto es por algo que estás. Yo creo que es un poco falta de pasión en realidad. ¿Sí? Por no expresarme de otra forma. Pero, bueno, el evento se realizó con muy buena organización. Lo que me gustó mucho y me llamó mucho la atención también fue la parte de la gente de Corazón Enduro San Rafael que estuvo presente, que acompañó y que, por supuesto, disfrutó de esto. Se aproxima el evento Desafío Alnihuil, organizado por Corazón Enduro San Rafael, donde, bueno, también se cuenta con importante participación de pilotos de diferentes localidades de Argentina. De hecho, yo estuve con algunos pilotos de cuatriciclo el fin de semana donde tuve la posibilidad de dialogar con ellos. Yo no los recordaba. Ellos se dirigieron a mí y les agradezco muchísimo. Ellos estaban infinitamente agradecidos por estar día en Radio TV presente y recordaban este medio en el anterior Desafío Alnihuil, donde también estuvimos cubriendo la actividad y tuvimos la posibilidad de entrevistar a casi todos los protagonistas, sin importar la posición obtenida. Creo que todos son importantes, desde el que gana la competencia hasta el que finaliza último o que abandona, porque, bueno, su propio esfuerzo es el que ha hecho para poder estar presente en la actividad. Pena lo de Marcelo Antolines, que tuvo que abandonar la carrera por problemas en su moto. Veremos cómo va a ser, porque el fin de semana ha tenido que viajar junto a un grupo de otros pilotos de San Rafael y también Martín Duplessis al Enduro de Vallehermoso, creo que es que me dijo, no lo recuerdo bien ahora, pero, bueno, es un Enduro importante también, una competencia que reúne a miles de Enduristas y, bueno, veremos qué es lo que va a pasar con Marcelo Antolines para el próximo fin de semana, destacar el excelente trabajo de Matías Morbidelli en su debut y subir al podio, de Nair Vazbú, de Germán Oliveri también, de Gabriel Grande, de el piloto de 14 años, me estoy olvidando, Martín Orozco, ahí está, no me salía el nombre, porque también tuvo un gran desempeño este fin de semana en su debut. Y, bueno, todos los pilotos apostaron. Estuvieron de Mendoza muchos pilotos, estuvo también los hijos de Alejandro Fernández, el dirigente de la Asociación Volantes del Este, que, bueno, había suporte hace 2.000, este fin de semana allá, y, bueno, sus hijos estuvieron presentes compitiendo en esta triple corona argentina de arena y, bueno, tuve la posibilidad de verlos, de charlar, de hacer un balance, estaban muy conformes, les encantó la organización de este evento deportivo y el boca a boca es el que funciona, sinceramente, porque, bueno, el piloto que lo vivió en persona, que pudo competir, es el que va a atraer más pilotos para que se sumen a los próximos eventos que sean de este estilo o bajo otra organización deportiva. La verdad, felicitaciones a todos, fue muy lindo lo que se vivió el fin de semana con este evento deportivo en San Rafael y la participación de estos valientes pilotos que se animaron a este gran desafío en las dunas del Nihuel y, por supuesto, a este gran evento deportivo denominado la Carrera Triple Corona Argentina de Arena. Gracias por ver el video.